¡Ah! ¿Qué te pasa? Tengo un dolor muy fuerte aquí. ¿Te habrá dado un flato? Un flato hondo. Un flato llano. Un cuchillito. Y un tenedor. ¡Doctor! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Tengo un dolor muy fuerte aquí. ¿Te habrá dado un flato? Un flato hondo. Un flato llano. Un cuchillito. Y un tenedor. ¡Doctor! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Tengo un dolor muy fuerte aquí. ¿Te habrá dado un flato? Un flato hondo. Un flato llano. Un cuchillito. Y un tenedor. ¡Doctor! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Tengo un dolor muy fuerte aquí. ¿Te habrá dado un flato? Un flato hondo. Un flato llano. Un cuchillito. Y un tenedor. ¡Doctor! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Tengo un dolor muy fuerte aquí. ¿Te habrá dado un flato? Un flato hondo. Un flato llano. Un cuchillito. Y un tenedor. ¡Doctor! ¡Doctor!